Aunque se sigue esperando por la inauguración oficial prevista para el mes de abril, en solo nueve días han pasado por los salones de esta bella instalación cerca de 11.000 personas, entre las cuales sobresalen los niños y los jóvenes. Según explicó la especialista principal, Edith Castro Rodríguez, el centro abre de martes a domingo, entre las 10 de la mañana y las 10 de la noche, y el horario más demandado hasta ahora es el de la tarde. Para los infantes, las mayores atracciones siguen siendo los juegos interactivos y la navegación.cu, en tanto para los adultos, prima el producto de la mochila y la comunicación a través de Wi-Fi. El nuevo joven club de computación es ya un medio de recreación y conocimiento para los pineros y un paso más en el empeño de informatizar la sociedad cubana. Dagoberto Consuegra, Isla Visión.